Hoy preparamos un scramble de tomate inusual. Para que resulte realmente delicioso, necesitamos dos tomates grandes y dulces. Cortamos la cáscara de un lado y frotamos con un rallador grande. Necesitamos puré de tomate. Si no deseas hacerlo a mano, usaremos una licuadora. Se necesita un poco de paciencia para hacer frente a este desafío, pero lo haremos. Retiramos el exceso de cáscara y enviamos el rallador al fregadero y continúa. Pelamos dos dientes de ajo y cortamos un poco. No a todos les gusta el ajo y a alguien simplemente no puede tolerarlo. En ese caso, abandona este ingrediente. Cortamos el segundo diente y preparamos la sartén. Vierte dos cucharadas de aceite de oliva y extiende el ajo. Déjalo freír. Un minuto es suficiente para esto. No te olvides de revolver. Cuando el ajo adquiera un tono dorado, vierte la masa de tomate en la sartén. Hervimos hasta que el exceso de agua se evapora. La pasta se volverá más espesa y saturada. El efecto lo verás en unos 10 minutos. Un componente integral de los scrambles son los huevos. Necesitamos seis de los grandes. Los rompemos en un contenedor grande. Sorprendentemente, muchos no saben cómo hacerlo. Revelaré un secreto. Para romperlo fácil, el lugar del impacto debe caer exactamente en el medio. Todavía hay un par de huevos más. Y podemos batirlos con un batidor. Primero rompemos las yemas y revolvemos correctamente. Debe verse lo más uniforme. El exceso de líquido en los tomates finalmente se evaporó. Agregamos una cucharadita de orégano, sal y pimienta al gusto. Asegúrate de mezclar. Mira qué pasta de tomate tan homogénea obtuvimos. Es hora de emparejarla con los huevos. Vierte en la sartén y vuelve a mezclar todo. Poco a poco, la clara de huevo comenzará a plegarse. Se forma una consistencia típica del scramble. Remotamente similar a la consistencia de la carne picada. Cocina unos cinco a ocho minutos. Transferimos el plato y espolvoreamos queso kefalotiri. O queso feta a su discreción. El scramble está listo. Vamos, mira qué tierno. Al mismo tiempo, su sabor difiere en saturación y brillo. Esto es mucho más interesante que los huevos revueltos. Mmm, pruébalo y estarás satisfecho. Buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!